El viejo puente del río y la Alameda Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Asmines en el pelo y rosas en la cara A la rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pelo llevaba De la Alameda menudo quien la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la brisa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Dele puente a la Alameda Déjame que te cuente Lileña Y deja que te diga Morena Mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Morena Tus pensamientos Aspiras de la misura que da la flor de canela Adornadas con casmines matizando su hermosura Adornadas de nuevo el puente que en la Alameda Que el río acompañara Que el río acompañara a su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pelo llevaba El puente a la Alameda menudo quien la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Toquía la brisa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Dele puente a la Alameda Gracias